Hello, chavales, estamos en un nuevo vídeo. Estamos en otro vídeo, en otra colaboración, en este mismo setup. El tag del mejor amigo. ¿Eres mi mejor amigo? Venga, vale. Abrazo FreeCovid. Eso es. Me desinfecté y me he hecho cuatro PCRs antes de Eni aquí. Y bueno, tenemos aquí las preguntas que tendremos que responder cada uno que no se va a focar en la vida que tenemos. Y bueno, empiezo yo leyendo la primera cumpleaños. Tú dices el mío y yo luego diré el tuyo. Vale, cumpleaños, el tuyo, 22 de marzo. ¿Qué año? 2002. Bueno, ahora, el que vas a hacer ahora es 2021. Pero el 2002. Vale, sí. El tuyo, el 20 de enero del 2002 también. Se me ha olvidado el mismo añito, aunque él parezca un poco, bueno. Mayor, por que antes. No iba a decir eso, pero vale. De la siguiente. Bien. A ver, que se me ha olvidado leer. Grupo o cantante favorito. A ver, cantante no lo sé. No, cantante o grupo. Es que cantante no tengo. Vale, vale, vale. Pues grupo. Coldplay. ¿Te quedas con Coldplay? Hostia, espérate, ahora vamos a estudiar, eh. Yo lo he dicho muy claro. Vale, te estoy preguntando si te quedas con Coldplay. Esto es como el rey a un millón. Sí, sí, sí. Joder, si te escuchas Coldplay un montón. La respuesta de Dani es Coldplay. Sí, es Coldplay. Joder, menos mal, macho. Y tú, como es que grupo no sueles escuchar, voy a decir cantante Rafael. Sí, Rafael. Rafael. Rafael con PH. Ojo. Top 3 pelis favoritas, ¿vale? En sagas. En plan, como en el 1 una saga, en el 2 otra saga. Seis horas después. La saga del Señor de los Anillos. Vale. La saga de... Igual la lío porque igual es lo mismo. La saga del Hobbit. Es lo mismo. La meto en lo mismo, eh. Ah, vale. La meto en lo mismo. Vale, vale, vale. En el top 2, esta es una peli. Entonces voy con el top 3, ¿vale? Buah, es que no va a ser. No, ¿Endgame? ¿Endgame? No, no. No, no. Es que también iba a decir Indiana Jones. No. No, Indiana Jones. Piratas del Caribe. No. Joder, macho, pues no sé entonces. El Señor de los Anillos y el Hobbit a la saga. A la saga, se acumula todo el todo. 34 películas, ahí está el primero. Son 6. Son 6. Segunda, Jurassic Park. Es verdad. La saga, ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Y la tercera. Pero la saga completa de Jurassic Park. No, la primera. Sí, la de esto me gusta mucho, pero... Y la tercera, incluso me costaría decir, pero... Me quedo con Endgame. Con Endgame. Me quedo con Endgame. Yo pensaba que esa era la segunda, tío. Qué rabia. Bueno, vale. Y ojo, Endgame y Harry Potter están ahí luchando, eh. No, Harry Potter no lo había ni pensado. Harry Potter ni había pensado. Yo soy muy de Harry Potter, nunca lo he dicho, nunca lo he comentado, pero... Vale, y las tuyas, Star Wars. ¿De primera? Me está haciendo dudar el hijoputa. No es dudar. Es una pregunta. A ver. Ah, espera. Voy a... Vale, 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 vale. ¿Star Wars está fijo? Sí. ¿Endgame está? Bueno, eh. Vale, ¿Piratas del Caribe está? ¿Cuál? Porque hay una que es... La tercera. La po... La tercera. Bien. Vale, la tercera... Es que la tercera no mucho. Bueno. Pues... ¿Y la otra? O sea, has dicho, Star Wars. Piratas y... Es que va a decir las demás, el tío. Iron Man. Es Endgame. Es Endgame. Es Endgame. Es Endgame. Es Endgame, pero me ha hecho un daño, hijoputa. ¿Dónde estamos? Aquí. Jugador que más te ha marcado en tu infancia. A ver. En ti, voy a decir... El Serra 7. El Serra 7. El Serra 7. El Serra 7. Está Xavi. Está Iniesta. Messi. Pero Messi yo creo que es más que te gusta un huevo y ya está. Hombre, que Messi es el mejor de la historia. Es el mejor de la historia. Vale. Y estoy también entre Ronaldinho. Pero creo que no. Entonces lo voy a quitar. Y a Messi también. Lo voy a descartar. A Puyol te gusta porque... Ojo Puyi. Tiene mucho... O sea, ahora mismo le estoy viendo los cojones desde aquí. Mucho... Mucho mal. Y le voy a quitar... No sé por qué. Me quedan Xavi Iniesta. Xavi Iniesta. Me quedo con Iniesta. Es que no. Es que no ha sido Iniesta. Me quedo con Iniesta. Ya está. Lo he dicho. Pues es Xavi. Es mi jugador favorito. Es mi jugador favorito. Vaya amigo. Vaya amigo. No le he una. No le he ni una. Vale. Ojo. Una... Que nos conoceis mejor. Estación del año favorita. Yo antes tenía una. Pero este año la cambio... Después de estar en Vitoria tanto, la cambio. Vale. Antes era invierno. ¿Antes era invierno? Porque ahora se está en Vitoria hace mucho frío. En Vitoria no vuelvo en invierno más que por obligación. Vale. Pues verano yo creo que no te gusta. Porque en verano, o sea... Eres blanco. No sales de casa. Otoño me parece muy triste. Otoño es triste. Primavera. 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 Primavera me cumple. Primavera. Justo el día que empieza primavera. Eso. Y la tuya... Es muy fácil. Verano. No soy muy vago. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es verano. Es verano. Es verano. Sitio para vivir de mayor. Vale. Tú. Más insinuante es que es en España. Mientras hacíamos esto. Yo creo que no te vas de País Vasco. ¿No me voy de País Vasco? Creo que no. Y creo que alguna vez me lo has dicho. A ver. Sitio favorito. No... Lo que vayamos a hacer, ¿eh? Lo que vamos a hacer es otra cosa. Vale. La vida no puede llevar a... Sitio favorito, entonces... A Honduras. No sé. Uf. No te sabría decir, ¿eh? Es que Madrid, tú... Claro. Tienes ahí el Bernabéu, el Tiro Piedra. Claro. El Manzanares. Tienes ahí el Wanda Metropolitano. ¿Sabes? Estado del Rayo Mayocano. El mejor. El de Getafe. El de Dark Orcon. El de Getafe. Yo... Digo... Es que... No sé si de País Vasco... Es el sitio favorito... O... Es que estamos, ¿eh? A ver. Yo creo que es de los mejores sitios, Fabio. Sí, sí. O sea... ¿De Europa? Sí, sí, sí. Fácil. Europa fácil. Bueno, me quedo con País Vasco. ¿Te quedas con País Vasco? Me quedo con País Vasco. 100%. 100%. 100%. 200%. 200%. 200%. 300%. Ostras, eso es mucho, ¿eh? Sí, eso es mucho. Pues... Es Madrid. Es Madrid. Es Madrid. Es Madrid, no sé. Yo sé que me gusta mucho, ¿eh? Bilbao y todo. A mí también. Yo de pequeño siempre decía, va, me voy a Madrid. Pero con el tema de la contaminación me lo pensé. El tema de coches también lo pensé. Y seguramente me quedaría aquí en País Vasco. Aunque, que sitio yo... Ya ni si no antes que sería fuera a España. No Andorra. Bélgica. No. Es que... También tenía Países Bajos, ¿eh? Pero Países Bajos digo... ¡Mueh! ¡Mueh! No, no, no. Saben que soy español, final de 2010, me crucifico. Por eso. No lo sé, tío. No lo sé. Dame... Dame... Cinco segundos. Cinco segundos. Cuatro. Estaludo de Australia. ¡Estaludo de Australia! ¡Al lado de Australia, Japón! No, no, no. ¡Nueva Zelanda! ¡Joder, macho! ¡Es que Australia está ahí sola! No, no, no. ¡Farjada del mundo! ¡Pues Lucera y a Nueva Zelanda! A ver... ¡Ostras, pues te juro que iba a decir... Tipo... Inglaterra o algo así, ¿eh? ¡Ojo! Me desconozco de mejor. Mi mayor... Miedo, cele. ¡Buah! Esa es jodida, ¿eh? Es que yo no tengo miedo. O sea, tengo dos, pero una es muy personal... Me voy mejor al tópico. A ver... Araña. Sí. ¡Uf! ¡Qué buena, chaval! ¿Y el tuyo? Igual me lo descubres, ¿eh? Yo no tengo nada que... Igual me dices... ¡Tá! Y te digo... ¡O sea, pues sí! El tuyo... Es que te consuma la edad y el tiempo. ¡Te has pasado! ¡Ya está! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya está! No, 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 ahora sí. Tiburones. No, no, no. No. Pues araña. Me da más miedo una jirafa que un tiburón, la verdad. ¿Una jirafa? Pues no sé, una araña. Una buena araña como tu cara. No, una... Mira, una serpiente igual más. Iba a decir serpientes. Una serpiente aquí cerca, así... A ver, si está lejos, no. Porque empiezas a echar una hostia a correr y ya está. ¿Van rápido? Ya, pero van así. Van rectando. Pero si va... ¡Tremelo dos! ¡Tremelo dos! No, no, no. Pero van... Si va recto, me te pilla. Si va a serpiente. Y creo que ya la última, ¿no? Creo que sí, ¿no? Una facilita. ¿Navidad o Halloween? Tú... Es que no te gusta la Navidad. Es que el cabrón me dijo que no le gustaba la Navidad. Es que no me gusta la Navidad. Pero es que Halloween tampoco es que... Tampoco, la verdad. Yo digo... Navidad. Me gusta más la Navidad. Sí. Es que la Navidad... Y yo... Y tú... Es que a ti te gustan las dos. Es que esa es la putada, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ti te gusta Navidad. Porque es Navidad. Navidad, familia... Y te gusta Halloween porque encima la has celebrado. O sea, de celebrar, pero no celebrar de... Me disfrazo y me voy, ¿no? En mi casa, en la Martín, luego en la calle también. Sí, sí, sí. Por eso. Pero yo creo que como Halloween son solo dos días, uno. Uno. Bueno, yo decía el siguiente también. El siguiente no se celebra nada. El siguiente sale ahí la gente disfrazadilla también. Pero bueno. Voy a decir Navidad también. Es Navidad. Y hasta aquí... Muy largo, ¿eh? Muy... Hostia, larguitos. Sí, larguitos. En esos momentos de... Es que no tengo ni puta idea. Voy a intentar recortarlos. Y ahora vamos con la parte 2, que estará en su canal, en la descripción. Que tenéis aquí abajo. Parte 2. Pachu. Chupa. Se comparte. Vigaren. 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 Hasta la próxima. Adiós.